La ciudad de Montería llegó al 70% en segundas dosis, pero falta el refuerzo. La capital de Córdoba oficialmente llegó al 70,1% en cobertura en segundas dosis su esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Es decir, le permite desescalar el uso del tapabocas en espacios abiertos. Sin embargo, en refuerzos aún no se cumple la meta. En zona urbana hay un 98% de vacunación en primeras dosis y 79,1% en segundas dosis. Pero el refuerzo en la ciudad aún no llega al 40%. El límite establecido por el Ministerio de Salud para el no uso de cubrebocas en recintos cerrados, ya que a corte de ayer se encontraba en 30,5%, lo que no hace que se llegue al porcentaje establecido. Cabe destacar que en Montería ya están aplicando cuartas dosis contra el COVID-19 para mayores de 50 años. Personas con inmunodeficiencia o trasplantes. También se recordó que existen varios puntos abiertos para avanzar con el plan de vacunación en la ciudad, en el Centro Verde y en los centros comerciales hay sitios habilitados.